Hola, mi nombre es Edward Gaitán. Hoy vamos a hablar de la tipografía Cazlon y William Cazlon, su creador. William Cazlon nació en Cradley, Inglaterra, en 1692. Puso su negocio de grabador de armas de fuego en Londres. Cazlon no era solamente un buen artesano, sino que también era un excelente hombre de negocios y la mezcla de ambas cualidades supuso la creación de la primera piedra en la industria de la creación de tipos inglesa. Con un gran sentido del marketing, puso en funcionamiento su propia fundición de tipos al lado de la fundición de la Universidad de Oxford. Su negocio fue financiado por dos impresores ingleses, William Bowyer y John Watts. En una década se convirtió en la principal fundidor de tipos de Londres. En 1720, Cazlon empieza su carrera como diseñador de tipos, aceptando crear una tipografía para el Nuevo Testamento árabe. En 1734, elabora su primer muestrario, que contiene 38 fuentes que incluyen titulares de 16 a 60 puntos, romanas y cursivas, negras, góticas, hebreas, griegas y florones, siendo grabados por Cazlon 35 de las 38. Cazlon convierte su negocio en la mayor fundición de tipos de toda Inglaterra. En 1737, se asienta en Chiswell Street, donde su familia permanecería con un negocio otros 120 años. William Cazlon falleció en el año de 1766 y fue su hijo, William Cazlon II, quien se hizo a cargo del negocio. Usos de la tipografía Cazlon La Constitución y la Declaración de Independencia de América utilizan la tipografía Cazlon. También fue utilizada por Hannah and Mary Rorbon para el libro The Diary of Lady, William Cazlon. Características de la tipografía Cazlon Cazlon es una tipografía romana con serifas que se caracteriza por tener terminaciones en ángulos rectos, modulación moderada y un cierto parecido con las letras cancillerescas venecianas. Manejo de diferentes formas como vota. El tipo de Cazlon estaba inspirado en los tipos barrocos daneses, que eran los más usados en Inglaterra antes de la interrupción de Cazlon. Su trabajo estaba influenciado por John Buster. Era de fácil lectura y diseño simple y fueron muy populares tanto en Europa como en América, convirtiéndose en el principal suministrador de tipos de ambos continentes. La Casa Adobe ha creado una versión digital de la tipografía Cazlon, creada por Carol Tombly en 1990. Esta cuenta con 5 variantes, entre las que se encuentran la Regular, Italic, Semi Volt Italic, Volt y Volt Italic.